saludos queridos amigos en este tutorial vamos a ver cómo programar un control universal z n 401 s es muy fácil lo que tenemos que hacer es encender la tv ya la tengo encendida como lo pueden ver y luego vamos a ubicar la tecla roja que dice tv ok una vez ubicada la vamos a presionar hasta que enciende el led rojo vamos a ver la dejamos presionada ok una vez encendida vamos a presionar la tecla power y luego vamos a apuntar la tele la tv y le vamos a dar a chanel a cambiar y recuerden una vez cambie el canal ahí mismo le vamos a dar a m rápidamente ok vamos a probar con la tv ahora apuntando la tv la vamos a dar a chanel a cambiar hasta que cambie una vez cambie recuerden parar ahí mismo y presionar la tecla que tiene la m mute el centro ok ahí cambió pudimos ver que cambió presionamos ok m bien ahí está programada vamos a cambiar muy bien excelente pudimos ver que cambia entonces vamos a probar el encendido y el apagado vamos a apagarlo pudieron ver excelente vamos a encenderla ok eso es todo por hoy recuerden suscribirse darle like y recuerden que cualquier duda la pueden dejar en los comentarios